hola bienvenido de nuevo al canal vamos a hablar del proceso de trabajo que se llevó a cabo voy también marcando marcando la línea guía salvo repasando con un pincel bien fino pequeño sería como dibujando de nuevo ya sea marcando la luz y la sombra y el mismo proceso voy manchando voy sacando los tonos más oscuros y los de mayor luz también voy sacando el volumen del cabello del caballo la parte de la nariz y ya eso es una muestra de cómo va avanzando el trabajo es una foto ya aquí ya comienzo con la que es la primera mancha dando bastante color sacando las luces y las sombras y los tonos medios y alguno que otro color y aquí le voy agregando algunos colores ya sea matices unos rosados para hacer un contraste y que se vea más armonioso y al mismo paso dando detalle con luz y sombra sin perder lo que es la esencia del dibujo ese es una muestra de cómo va quedando aquí pueden ver cómo voy detallando paso por paso aplicando luz y sombra dejando un poco de hecho claro y es la obra ya casi terminada y aquí está la obra que le parece me dicen si le gustó sin más que decir espero que le haya gustado el vídeo y me gustaría que lo apoyen con un like y compartiéndolo y muchas gracias por gracias por ver el vídeo ella es mi cliente Mirta espero que te haya gustado mucho y bienvenido a la familia eipi y y y y